Hoy por ser día de tu santo, padre vengo a saludarte en este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte Despierta, padre despierta, escucha lo que te canto versos que fueron compuestos con lágrimas de mi llanto Mientras vivas en el mundo, siempre tendrás el cariño de tu hijo que desde niño, supo ser bueno contigo La providencia divina, te ha de guardar muchos años para que tu hijo no sufra, ni mis queridos hermanos Ahora mi viejo, siempre lo traigo en mi mente Padre, querido de mi alma, nunca te echaré al olvido Dios te dará larga vida, para no verme perdido Hoy por ser día de tu santo, padre vengo a saludarte En este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte